¿Qué tal amiguitos, discípulos de acero? Hoy les quiero compartir un mensaje de algo que he estado meditando yo desde hace ya algunos meses. Es acerca de la adicción, adicción a la dopamina barata. La adicción a la dopamina barata es exactamente como una adicción la que tiene cualquier adicto a las drogas, la cocaína, el alcohol, la marihuana. Les cuesta muchísimo trabajo poder erradicarla de su vida. Una vez que ya entró en su sistema, una vez que ya está en su sistema de creencias, una vez que ya se encuentra implantado, recuerda esto. La dopamina barata es aquella que tú sientes con la retribución, la validación y la aprobación de las personas o de la gente. Es por eso que hoy por hoy actualmente esta generación actual es una generación en la que se siente mal, es una generación que se deprime, es una generación tan débil que se sienten que no valen como personas si no tienes seguidores, si tienes muy pocos likes, si no te comentan tus fotografías o tus videos o si simplemente no eres popular en las redes sociales. Entonces tú como hombre o como mujer, te la pasas publicando videos, fotografías y siempre preocupado y estresado porque no te están poniendo validación. No estás recibiendo esa validación que a ti, esa gratificación de me encantas, me gustas, te ves hermoso, te ves hermosa, mamacita que buena estás, ay papacito yo quiero contigo. Si tú no recibes eso de un sinfín de hombres y de mujeres desconocidos en tu vida, te sientes mal, sientes que no vales, sientes que estás haciendo las cosas de manera equivocada y que como ser humano tu valía se está yendo al carajo. Yo soy de la generación anterior en la cual no existían las redes sociales para sentirnos bien, para saber que realmente valemos como hombres, como seres humanos, como personas, como pareja, como hijos de Dios, como hijos de nuestros padres, como hermanos, vecinos, X. Hoy por hoy no, hoy incluso te dicen, no eres nadie porque no tienes seguidores, que reverenda estupidez. Y es por eso que hoy la gente se está haciendo adicta a esa dopamina barata. Y es gente que al igual que los enfermos de adicciones de verdad, están perdiendo sus familias, sus matrimonios, sus hogares, sus trabajos, sus relaciones con gente que realmente los ama y los respeta. Yo en lo personal he vivido una relación en la cual yo estuve con una persona que es adicta a la dopamina barata, porque durante tantos años jamás pudo erradicar de su vida el estar subiendo videos sensuales, sensuales, morbosos para buscar la validación de los hombres y su aprobación. E interiormente se sentía bien, sentía que le daban su autoestima, sentía que se sentía mucho mejor mujer que muchas otras, una competencia tan estúpida para poder entonces sentirse validada, porque la validación que yo le daba, la aprobación que yo le proporcionaba no era suficiente. Lo hizo incluso a escondidas, abriéndose cuentas en las que yo no tenía acceso, me bloqueaba por todos lados, para ella estar recibiendo esa validación a escondidas de hombres, hombres PANAF, pervertidos, acosadores, necesitados de atención femenina. Estos son los PANAF, hombres que se encuentran en las redes sociales buscando el amor, mandándole mensajes a todas las mujeres que les gustan, que les encantan, diciéndoles cosas que únicamente tienes el derecho de decírselas a tu mujer. La mayoría son hombres casados, la mayoría son hombres introvertidos, acomplejados, que no tienen el valor de acercarse a una mujer que les gusta para poder entonces entablar una conversación. Y lo hacen escondidos detrás de una pantalla, diciendo palabras incluso muy vulgares, que eso les excita, para entonces sentirse validados ellos también, cuando ella les pone me gusta, o les contesta, o incluso los agrega a su ganado, a su manada de estúpidos calientes que están detrás de ella. Entonces uno no existe sin la otra persona. La mujer o el hombre que sube ese contenido siempre va a tener este tipo de hombres o de mujeres que van siguiendo tu contenido, porque recuerda que eres lo que publicas en las redes sociales. Analiza bien el tipo de contenido que tú publicas y te vas a dar cuenta qué tipo de contenido es como. Fíjate el tipo de personas que te siguen. Si la gran mayoría de personas que te siguen son hombres, que únicamente están buscándote para, son puñeteros, chaqueteros que únicamente se excitan y se sienten inclusive un poco importantes en tu vida solamente porque no los bloqueas o porque te están poniendo esas palabras y tú las recibes, imagínate la clase de hombres de poco valor que son. Hay mujeres que incluso dicen, yo pierdo mi relación contigo, pierdo lo que sea, no me interesas, porque tengo una manada de hombres que están detrás de mí y te puedo reemplazar solamente así con un dedito y tengo miles de hombres que quisieran estar conmigo que desearían estar en tu lugar. Fíjense qué reverenda estupidez, sin darse cuenta que la mayoría de hombres que están en las redes sociales son hombres que tienen tiempo para hacerlo. Son hombres necesitados de atención. Son hombres en su mayoría pervertidos, acomplejados, que están casados o están buscando a ver en dónde se pueden buscar, en dónde desfogarse como una mujer sexualmente. Y son hombres sobre todo que no tienen el más mínimo interés de tener una relación contigo bien por el medio que te están buscando. Si estás proyectando eso, pues te van a tratar como eso. ¿Qué tipo de mujeres son las que se andan exhibiendo en redes sociales para andar buscando a través de su morbosidad, a través de la sexualidad, hombres que la sigan? Son las mujeres que están en las esquinas. Hoy por hoy las servidoras sexuales son las personas que están en las esquinas y hoy por hoy están compitiendo con amas de casa, con edecanes, con estudiantes, con una persona que simplemente puso sus celulares y empezó a grabar el trasero para buscar validación. Antes tenías que pagar y tenías que ir a ver a esas mujeres. Hoy por hoy no. Hoy lo hace simplemente en TikTok, en Instagram, en muchas redes sociales donde existen este tipo de mujeres sin autoestima, sin amor propio, sin autorrespeto, que buscan la validación externa, que son adictas a la dopamina, porque ya no existe nada que las pueda hacer cambiar. Si no van a terapia, si no reciben ayuda profesional, ni tú, hombre, ni por mucho dinero que tengas, ni por muy mamado que estés, ni por muy buen proveedor que tú seas, ni por nada del mundo vas a lograr que esa mujer deje de tener esa segregación de dopamina, esa adicción a la dopamina barata, porque ya se hizo adicta y tú no lo vas a conseguir. ¿Qué es lo que hace un enfermo alcohólico? ¿Qué es lo que hace un enfermo cocainómano? Pierden absolutamente todo y topan piso y aún así incluso hasta la vida, pero simplemente no dejan de hacerlo. Y este tipo de enfermedad es exactamente lo mismo. ¿No me crees? Verifica, investiga y te vas a dar cuenta cómo la gran mayoría de personas que hacen eso es gente o que son solteros o que ya perdieron su matrimonio o son gente que viven de su físico y de su apariencia y que no pueden tener una pareja bien formal porque obviamente no es respetable o son simplemente personas que tienen una pareja de papel, una pareja que no tiene autoestima, que acepta que tú hagas tus fregaderas en las redes sociales por temor a que no lo vayas, no la vayas a dejar y acepta las migajas que tú le das. Es decir, son hombres que no se quieren, que no se aman y que prefieren tener a la novia del pueblo que está aceptando validación de miles de hombres solamente porque quieres tú recibir favores sexuales de ella. Pues qué estúpido estás, mi hermano. Entiende una cosa. Tú no vas a poder cambiar a esa mujer. Es más fácil que esa mujer te cambie a ti por alguien más porque incluso cuando tengas un problema con ella, lo primero que va a hacer va a acudir a sus redes sociales, va a buscar al disque mejor postor para de inmediato reemplazarte y quieres una prueba de eso cada que te peleas con ella o cuando te separas. Sí o no, esa persona de inmediato ya tiene tu reemplazo. Sí o no, ya está chateando, ya está subiendo fotografías, ya está subiendo videos, buscando la validación por ese madrazo de autoestima que necesita para sentirse validada porque tú la mandaste a volar. Ahí lo tienes, mi hermano. Una prueba fehaciente de lo que te estoy mencionando. No te etiqueto, no te critico, no te maldigo, simplemente no eres lo que yo quiero. ¿Y qué dice ella? Eres un macho inseguro, controlador y tú lo que quieres es tenerme solamente para ti y no permites que yo crezca en el ámbito profesional mostrando el trácero. No vengas a decir estupideces. No se trata de inseguridad, maldita sea, entiéndelo. Se trata de respeto. Palabra que tú no entiendes. Respeto a tu persona, respeto a tu imagen, respeto a tu relación, respeto a lo que proyectas como persona con moral, no una persona que tiene un marido de papel y que anda haciendo ese tipo de estupideces. Entiéndelo, se trata de respeto. Fíjense, el hombre lo único que quiere es una sola cosa. Fidelidad, respeto. Eso es todo. Tú como mujer, que te provea, que te cuide, que te alimente, que te dé buen sexo, que esté mamado, que haga ejercicio, que te dé dinero, que te lleve a pasar, que te compre ropa, que cuide a tu hijo, que mantenga a tu mamá, que cuide tus enfermedades. Entonces, quieres absolutamente todo eso y tú no puedes dar simplemente algo muy sencillo, que es lealtad. Sencillo. ¿Y por qué no puedes? Porque eres adicta a la dopamina. ¿Y por qué eres adicta a la dopamina? Porque quieres tú seguir teniendo los beneficios de una mujer soltera, mostrándose y buscando la validación de miles de hombres a los que no les importas, que únicamente ven en ti un pedazo de carne y tú a ti te haces sentir bien y eso es exactamente lo que tú estás haciendo. Pero bueno, así los dejo. Bendiciones, maldita sea. Ya hasta me enojé, chingada madre. Ahí se ve.